Por quererte tanto es que sufre mi alma, mi vida entera pertenece a ti Tengo momentos que pierdo la calma, en vez de olvidarte prefiero morir Por quererte tanto es que sufre mi alma, mi vida entera pertenece a ti Tengo momentos que pierdo la calma, en vez de olvidarte prefiero morir Tanto que te quiero, y tú no te condueles, siento que en mi pecho, un horrible dolor Solo en la cantina se calman mis males, cuando estoy tomando un trago de licor Tengo momentos que pierdo la calma Tengo la esperanza que seas para mi, si tú te condueles de mi corazón En todas las cosas serás feliz, linda mariposa, divino amor Tengo la esperanza que seas para mi, si tú te condueles de mi corazón En todas las cosas serás feliz, linda mariposa, divino amor Tengo momentos que pierdo la calma, en vez de olvidarte prefiero morir Gracias por ver el video.